Calcando solos pero acompañados un episodio más para todos ustedes Yo soy César Huesca, vamos a ponernos bien glameros el día de hoy con algo de Mötley Crüe Es la primera vez que estaría yo viendo algún solo de Mötley Crüe, Mick Mars en la guitarra Y pues he decidido hacer este solo, el de Dr. Feel Good, una de mis canciones favoritas No, de mis discos favoritos de estos señores que en sus primeros discos parecían señoras En esta ocasión voy a utilizar mi Jem 7VSBL de Ibanez Esta ya saben, no es una copia china de esas que andan por ahí vendiéndose No, esta es una original japonesa del 2002 que viene siendo la misma que la blanca con dorado que todos conocemos Así que vamos a ver el día de hoy el solo de Dr. Feel Good de esta canción de Mötley Crüe Que la podemos encontrar en su álbum del mismo título, Dr. Feel Good lanzado en 1989 Video adicional con todas las figuras tocadas lentamente y por separado Más un video con el diseño de sonido Van a encontrar ahí en mi Patreon estos dos videos junto con todos los diseños de sonido De los episodios anteriores y los videos con las figuras tocadas lentamente y por separado De todos, todos, todos los episodios El link a Patreon se los dejo en la descripción, chequenlo ahí Vamos a estar en tonalidad de Re que sería redórico por lo que nos sugiere el solo Las notas que van en algunas partes por ahí nos dan algo Proveniente de un redórico Ojo con esto, tienen que afinar su guitarra un tono abajo Re estándar, tiene que quedar Vamos a estar utilizando todo el solo la pastilla del puente Humbucker de preferencia para que aviente más chingazo Y si su guitarra cuenta con Floyd Rose o con algún tipo de puente flotante Pues que bien porque lo vamos a necesitar Como siempre ya saben que van a ver en esta esquina los cambios de acorde en tiempo real Pero realmente lo que van a estar viendo es a Fa 5 Sol 5 Y Re 5 A excepción ya de la última parte que nos pasamos a La, la mayor Siguiendo esta rítmica Que llevaría eventualmente al riff principal de la canción Que buen riff cabrón, no mames Así que arranquemos inmediatamente Venga Esa sería toda la primera vuelta Que sonaría más o menos así Se van a dar cuenta que hay un festival de armónicos por ahí enseguida Como les decía si tienen Floyd Rose o algún tipo de puente flotante Pues muy bien porque van a poder hacer la subida La nota de subida justo a la entrada del solo Se van a ir, no se les olvide, no empecemos con confusiones Y que a ver huesca ya estás, la estás cagando Estás diciendo mal las notas No sé qué Por propósitos prácticos En este video voy a decir el número de traste No voy a decir la nota Pero ya saben que estamos afinados un tono abajo Re, la, fa, do, sol, re Entonces se va a arrancar en traste 15, segunda cuerda Con un previo bajón de la palanca Para ir haciendo esto Muy honda Steve Ballera De preparar la nota desde abajo Y al mismo tiempo que se va regresando la palanca A su posición original Se va a ir haciendo el bend Va a ser un bend de un tono al final Para llegar a esta nota Que sería un re Y inmediatamente se conecta con un bend de unísono En la primera cuerda en traste 12 Como si fuera esto Pero va a ser anticipando con la palanca ¿De acuerdo? Y una vez que ya se hace el bend de unísono Se va a hacer ahí un trémolo peaking Como si fueran seisillos E insistiendo el bend, ¿no? Cada tiempo Un, dos, tres, y Va a ser cuatro veces Una, dos, tres, cuatro Haciendo los seisillos Y eso va inmediatamente conectado con esta secuencia Que eso de hecho se hace ocho veces seguidas Estamos hablando de segunda cuerda Traste 12, 14, y 15 Y luego lo mismo en primera cuerda Traste 12, 14, y 15 Voy a decir las notas Para aquellos que exigen que diga yo las notas Sería la, si, do, re, mi, fa Esto es lo que les digo Esto es lo que les digo que es proveniente de un redórico Podríamos decirlo Como si fuera de Tomando ese fragmento Quinta, sexta mayor, séptima menor Tónica, segunda, tercera menor Eso va con picking alternado Fíjense en eso Sí, mano derecha Si voy haciendo esto desde el inicio sería Hasta ahí ya fueron las cuatro veces de esto Y las ocho de esto Porque después de esto se va a conectar con unos slides ahí raros Con la primera cuerda al aire Algo así Justo despuesito de esto De la octava vez del O sea Hasta ahí ya sería la mitad del solo Realmente Entonces después de la última vez de esto Van a hacer tres Van a hacer Así como si fueran Algo así Tres plumillas Primera cuerda abierta Y un slide Hacia adelante De donde ustedes quieran Por aquí traste siete, nueve Hacia adelante Dos veces Luego otra vez Primera cuerda abierta Inmediatamente traste diecisiete Segunda cuerda Con un armónico Este armónico lo pueden encontrar aquí más o menos En la bobina de la humbucker del brazo Ahí es donde yo lo ubico más o menos Voy a hacerlo todo nuevamente Y justo ese último bend Con armónico es de tono y medio Segunda cuerda Traste diecisiete Y vibrato Vibrato Enérgico Para continuar con la segunda vuelta del solo Lo que sería Esto sonaría más o menos así Aquí es donde viene el festival de armónicos Que les decía Después de esto En segunda cuerda Vamos a correr rápidamente A traste dos De tercera Para poder hacer esto Igual Hacer un bend de tono completo Ahí Traste dos Tercera cuerda Con armónico Se sostiene el bend Luego se va uno un poco más Hacia la pastilla del puente Para hacer armónicos más agudos Y vamos a ir haciendo esto Dirigiéndonos hacia la pastilla del brazo Con puros armónicos Mientras se va descendiendo el bend Gradualmente Súper interesante eso Va de nuevo Se parte con ese armónico Y el bend Se va uno de lo más agudo Y ahí se empieza a regresar Hacia la pastilla del brazo Y al mismo tiempo Bajar el bend Ya llegando más o menos Aquí a la pastilla del brazo Se va a hacer un pull off Para dejar libre Dejar abierta la tercera cuerda Luego se va a hacer traste dos Cuarta cuerda Al aire Hammer Y otra vez pull Para que quede al aire O abierta O sea sería T Y ya que haya quedado ahí La cuerda abierta La cuarta cuerda Se hace un scoop ligero Con la palanca Y se conectaría Enseguida Con esto Vamos a ver Ahí también estamos Remitiéndonos mucho Al modo dórico Haciendo Si Re Fa Sol Si Re Fa Y aquí Esto está interesante Porque hace un sol sostenido Que ya nos está preparando Nos está dando la pauta De que va a pasar A la mayor Con el que cierra el solo Y es donde va todo el tapping Que realmente todo ese tapping Ahorita lo explico Es en escala mayor De la Ahí ya no estamos en el redórico Sino ya no estamos yendo a La jónico Podríamos decir Todo este agasajo Entonces sería E inmediatamente Sexta cuerda Traste nueve Esto va a ser En tresillos Van a ser tres notas El cambio va a ser Cada tres notas Es decir Traste nueve Sexta cuerda Otras tres Traste doce Quinta cuerda Traste diez Tres notas Traste doce Quinta cuerda también Para ir llevando O traste once Cuarta cuerda Traste catorce Traste doce Tercera Y traste quince Tercera O sea Si de hecho aquí Da una sonoridad De disminuido En este momento Si Todo eso es con alternado Como pueden ver Y si se va a necesitar Ciertamente Una técnica Bastante depurada Para que la transición Entre esto Y esto Suene limpia No suena así como cortada O suena como Como precipitada Vamos a desmenuzar Vamos a desmenuzar un poco Lo que se está haciendo En el tapping Para entender Esta mano Y esta mano Y luego ya Unirlas Realmente ahí se sigue Una descendente En la escala mayor De la Que sería algo así como Mientras se va haciendo El la Bueno en este caso Sería la Traste doce de segunda Alternándolo Con la cuerda abierta Entonces esto Se intercala Con esto Van Halen Señor Van Halen Sería entonces Segunda cuerda abierta Hammer en once Tapping en doce Abierta Hammer en nueve Tapping Abierta Hammer en siete Tapping Abierta Hammer en nueve Tapping Abierta Hammer en siete Tapping Abierta Hammer en cinco Tapping Abierta Hammer en siete Tapping Abierta Hammer en cinco Tapping Abierta Camera en 4 Tapping Abierta Camera en 5 Tapping Abierta Camera en 4 Tapping Abierta Camera en 2 Tapping Abierta Camera en 4 Tapping Abierta Camera en 2 Tapping Abierta Pero bueno, lo voy a tocar a una velocidad moderada Para que puedan apreciarlo ahí Y cierra con un armónico En ambas cuerdas Segunda y tercera en traste 5 Algo así Y empieza a bajarlo Con la palanca Es decir Ese armónico entra en tiempo fuerte Una vez que ya entra a la siguiente vuelta Y arranca el Sí, entonces sería Y se empieza a bajar gradualmente De hecho ahí se mezcla con otro armónico Pareciera que Pareciera Ya escuchando el solo con mucha atención Pareciera que está hecho en varias tomas Es así como una toma Y de repente entra otra Y de repente entra otra De hecho la mezcla La mezcla está rara El solo está como difuso Ahí entre mucha guitarra Y mucho bajo Y la batería Todo lo que da Pero bueno Eran los ochentas Todo entre más peludo Y entre más colorido Era mejor Hago esta última vuelta Que sería Pues ahí está señores Un solote Mick Mars Mötley Crüe Una super canción De hecho he de decir que Uno de los conciertos más divertidos Si no es en el que más me he divertido En toda mi vida Es cuando fui a ver a Mötley Crüe Palacio de los Deportes En Ciudad de México En Debe haber sido febrero 2006 Algo así Conciertazo Efectivamente Suscríbanse a mi canal Activando las notificaciones Y si quieren saber sobre mi música Y colaboraciones Chequen la descripción del video Vienen links a plataformas digitales Y redes sociales Me despido Pero no me voy sin antes decirles Como cada lunes Ni se les ocurra Dejar De tocar Diviértanse Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!